Ahí, ahí, ahí está bien, más, 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 a ver, a ver, ahí está bueno. ¡Me abones! Las calculinas ya, compañeras, 2022, después de estos dos años de varón, como les decía, sin dejar de recordar a todos aquellos que nos han dejado, tengo mi impronta y, para lo bueno y para lo malo, pero yo, fíjense que yo decía, no me quiero emocionar, pero reconozco. La comunicación para que esta fiesta tenga una predicción que interesa a las empresas, he hecho con esto ya, al tener el foco sobre nosotros. Se sienta un poco más feliz, ahora estamos en el momento, paramos en el momento, olvidamos el punto, bueno, pues acabamos. Ya no lo vamos a pasar. Y ya. Rosana. Ya, mis compañeras de fiesta saben que le ponen a hacer la que el carnaval de este año ya ha peleado esa magia. Es lo de menos. Estoy encantada de que...